La venta a la Confederación Nacional Obrera y Popular, la CNOP, que el gobierno federal mantenga la política de incremento en carburantes, dado que continúa afectando a la clase más baja del país y por supuesto con los aumentos en cascada para la canasta básica que han imposibilitado a muchas personas a mantener trabajo y su economía. Este país tiene que tomar un nuevo rumbo, un nuevo rumbo en donde se privilegie la economía de los que menos tienen y ciertamente, aunque la justificación del gobierno federal es que son incrementos muy bajos en centavos, a lo largo del año y durante todo ese periodo se hacen incrementos que desgraciadamente en esta economía de este país, el incremento a los precios de los combustibles siempre tiene impacto en el resto de los demás productos. Y pues bueno, tenemos que pugnar por tener un gobierno en el que se ocupe por un mayor gasto social. Juan Carlos Azueta Cárdenas indicó que se debe de poner un alto a estas políticas nacionales, dado que sigue enlacerando la economía de la población generando un país con más pobreza, dado que ni el salario mínimo aumenta tanto como estos carburantes. Todo se utiliza para todo se utiliza y desde luego que tiene repercusión en el costo diario de la vida de cualquier individuo, en el costo de tu vida, en el costo de mi vida, en el costo de la vida de cualquier ciudadano de México. Creo que aquí lo que tenemos que hacer es justamente eso, en el que como sociedad valoremos lo que hemos obtenido en los gobiernos federales y que en los próximos procesos electorales podamos poner un alto a este tipo de situaciones que se han dado en nuestro país. De manera mensual el gobierno federal va aumentando el precio de las gasolinas, lo que indicó poco a poco va generando una riqueza desmedida para la federación. Para Notivision Canal 10, Juan Pablo Hernández.